Qué bien se portan mis chavales, eh. Llega con la cámara puesta, en silencio, qué bien. ¿Qué tal, Oscar y Nin? ¿Qué tal, Rondron? Mira cómo se ríe el perro. Grande, Óscar. Pues tranquilito aquí. Llegando al programito. ¿Cómo estoy vosotros? No tan bien como tú, pero estamos bien. Oye, tendrías que haberte venido a cenar, eh, cuando estábamos en Berlín. Bueno, a mí no se me dijo nada, eh. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ooooh! ¡Porra, Rondron, es un pujero! ¡Rancho, su plancha de limpio de...! La madre que te reparió. Yo quería irte a saludar, eh, pero bueno… Hostia, joder. Pena que no nos hemos visto, eh. Qué pena. Vaya. Oscar y Nin. La próxima vez vamos a comer, cabrón. Enfric se lo tiene muy creído. Dilo, dilo. Rondron, que habrá dicho algo muy putero. Ya, ya, claro. Hostia. Se rompe el equipo, eh. Lo has roto tú, Enfric, de hecho. ¿Qué cojones? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No pasa nada. No duele, eh. No duele, no duele. Porque ese día no quería competencia, Razor, que ese día. Ya. Tantar menos gente, mejor. Así es, tal. Así es, tío. ¿Qué tal, Oscar? Clasificados ya para los mejores de tres. Como, joder, el seed en quinto, sexto, no me acuerdo, tío. Hay una victoria entre el tercero y el octavo. O sea, que, bueno. Como quintos, os toca contra Malayos Koi y la primera serie de mejor de tres. He oído jugadores de Malayos Koi diciendo que va a ser un 2-0 facilito. Yo también lo he oído, sí. ¿Tú qué opinas? Me parece que en ese equipo tienen los humos muy subiditos y me parece que tiene que llegar alguien a que se los baje porque me parece que la ilusión… Hay demasiadas dosis de ilusión en ese equipo y me parece que tienen que calmarse un poquito. Cómo me gusta el Oscar, tío. Cuidado, eh. Cuidado. Hostia. Joder, Oscar y Neil. Es curioso porque, Oscar, ayer tuvimos entrevista con el Yoya, que está en abierto, le pregunté por lo que os tocaba a vosotros y casi ni me respondió, ¿eh? Me dijo 3-0 fácil, ya les ganamos jugando mal. 2-0, perdona. No, no, sí. Ya les ganamos jugando mal. Lo he visto, lo he visto. Go next, ¿eh? Ostras. Vosotros, Oscar, os pasa como a ellos, ¿no? Que siempre dicen lo de, no, no, cuando nos infravaloran y tal, es cuando nos hacen más fuertes. A ti te pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo de que tú escuchas eso y te motiva más, ¿no? A ver, a mí jugar contra ellos en general me motiva más. Para mí es personal jugar contra ellos, ya que conozco a todo el mundo. He jugado con Supa, Fresco, con Melzer. He estado casi tres años en plan... Y al final de cuando me fui de GeosArte con ellos, bueno, tuvimos nuestros problemas y eso, entonces, para mí es bastante personal ganarles y eso. La verdad es que me ha dolió bastante perder, tal y como perdimos, porque me parece que somos un mejor equipo que ellos. Pero bueno, simplemente luego vamos a mostrar empleos y ya están, hay mucho más. Oscar, también este año con respecto al año pasado habéis tenido un cambio en cuanto a jugadores. Luego también ha habido cambios en staff y tal, pero ha habido un cambio como jugadores. Que es Trimby por Jun. ¿Cómo ha sido jugar con Jun esta temporada? También viendo que, por lo que se dice, la comunicación de Jun da para lo que da, ¿no? A ver, me parece que Jun habla bastante más de lo que parece, en plan, aunque tenga un inglés pochillo, obviamente, no tiene un inglés muy bueno. Me parece que lo intenta mucho y, sobre todo en el LoL, me parece que no tiene tanto problema para comunicarse, ya que son más términos que otra cosa, no necesito un inglés aquí loco para hablar. Y me parece que para no hablarle a mucha confianza, me parece que trabajan muy bien juntos y se entienden mucho mejor y están más cómodos, entonces me parece que para la botrina ha sido un upgrade en ese sentido. También parece que habéis conseguido que Humanoid se active un poco con Temporal Regular, ¿no? Parece lo que se decía de que Humanoid Temporal Regular estaba durmiendo. No está haciendo la de Humanoid. No está haciendo la de Humanoid. ¿Qué habéis hecho para que Humanoid no ha ganado Humanoid este año, Óscar? A ver, me parece que Marek necesita ver que tiene un equipo que realmente piense que puede ganar. Me parece que cuando ve que no puede ganar, se chilea. Pero sí cree que puede ganar, supongo que está más tryhard y quiere jugar y todo. Y ya está, no hay mucho más. Y me parece que aún puede jugar mucho mejor, pero sí me parece que se lo está tomando mucho más en serio que otros splits, eso es seguro. Iba a decirte que ha pasado dos veces Razor por detrás que saludara, pero lo tienes que saludar o Razor que es por mañana. ¡Hostia, no, eh! No hay problemas. Lo que vosotros queráis. No haces falta. Bueno, no está Quentin hoy, ¿no? No, no, no. No está Quentin, no está Justine. No hay peligro. Bueno, pero ya son panas, ya son panas. Oscar, voy a ser sincero, estás en territorio enemigo. En el mal año Skoy contra Fnatic, solo una persona votó por Fnatic de toda la llamada y el chat no está muy a tu favor. Vas a tener que ganarte la confianza de la gente, Oscar. Intenta convencer a la gente de que apoye a Fnatic en ese partido. Lo tiene difícil, ¿eh? Yo sé perfectamente que la gente va con el equipo de la ilusión, en plan, quiero decir, en plan, prácticamente toda España va con ese equipo y lo puede entender, en plan, son dos españoles y tal, pero bueno, sin más, en plan, yo no voy a intentar convencer a nadie, en plan, yo solo voy a decir que si quieren estar en el equipo de los ganadores deberían pasar de un barco al otro, pero bueno, eso ya, después lo vean ellos. Que se cambie a G2, que se cambie a G2, dices. No, 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 yo no estoy hablando de ese barco, ese barco se va a montar pronto también. ¡Hostias! ¡Hostias! Solo va a quedar el de Fnatic. Claro, tú eso, Oscar, lo has notado mucho, en plan, respecto al año pasado, como que mucha gente que os apoyaba ahora ha dicho, bueno, tengo un juguete nuevo, ¿no? Ya Fnatic. No, realmente, en plan, yo siento que la comunidad española nos apoya un montón, igualmente, en plan, me parece que, en plan, somos como el segundo equipo de España y ya está, en plan, pero no me parece que todo el mundo igualmente sea de Marlins, me parece que tenemos muchísimo apoyo, nosotros también, en plan, razón, que yo al menos lo notamos mucho de los españoles y lo agradecemos un montón, en plan, no, en plan, me da igual que la gente apoye a Marta Jones o lo que sé, me parece que seguimos teniendo un montón de apoyo y cariño y todo. Bueno, Oscar, y acabas de perder la encuesta, Oscar contra Mirwin, ¿eh? Por un 47%. Bueno, 47 a 53. No, está bien. 53 contra 47% está muy bien, ¿eh? Unlucky. Saliste y vende la línea, pero has perdido la encuesta, es lo que hay. La gente comparándolos, pegándose entre ellos, mensaje de Mirwin en el chat, qué chico más guapo. Sí, sí, sí. Es que Mirwin y yo nos queremos y los otros ahí, tío, busteando mierda. Oye, Mirwin, ¿no te apetecerá entrar en cualquier momento? No creo. Fue entrar si quiero, ¿no? El tema también es curiosa, ¿no? La relación con Mirwin, porque es verdad que es lo que tú dices, como que siempre a mí me lo preguntan todo el mundo. Oye, Oscar o Mirwin, ¿quién es mejor? ¿Quién va a acabar siendo el mejor top laner de Europa? Cuando realmente vuestra relación, pues ya lo vemos, ¿no? Es espectacular. Háblanos un poco de eso, ¿no? O sea, ¿por qué es tan especial también para vosotros el jugar el uno contra el otro? Es una carrera un poco, también vas a decir, en paralelo. Y a ver si conseguimos que la gente pueda valorar a los dos, pueda querer a los dos, disfrutar de los dos. No los compadres, disfrútalo. En vez de él. Oye, Mirwin o Oscar, ¿cuál es mejor, chicos? ¿Cuál preferís? Iguales. A ver. Iguales. Todos los cracks merecen el mismo trato. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Me parece que, a ver, es que Mirwin y yo nos conocemos desde hace mucho. Entonces, no sé, me lo llevamos siendo amigos mucho tiempo y hemos hablado muchas veces de match-ups. Le ayudé la primera vez que sacó la Ari Top en Superliga, que me acuerdo que creí que la sacó contra Marky. No, no, Marky es el conejillo de Indias de Mirwin. También le sacó el Fidel Thys contra Rumble. Pausa, pausa antes de que sigáis. Hay uno del chat que ha puesto yo, prefiero a Evi. Un aplauso para este chaval. Hostias, eh, durete. Se me había pillado de la existencia de Evi, eh. Le digo una cosa a este chaval, después de estas nueve partidas, a Heretics también echan de menos a Evi, no te preocupes. Bueno, no sé yo, no sé igual. Yo creo que no, eh. Yo creo que no, eh. En top no, qué pena que Evi no fuera midlaner. Venga, os lo pongo así. Os lo pongo así, va. Preguntan por el chat, eh, Oski, si estás preparado para jugar contra la mayor basura que jamás se haya inventado en el League of Legends. Que saquen lo que quieran, a mí me da igual. Si yo estoy preparado para todo. Si yo sé más o menos lo que juegan, no va a ser ninguna sorpresa. Yo sé perfectamente su champion pool y lo que pueden sacar. Creo que la persona a la que menos puede sorprender puede simplemente ser a Óscar. A mí no me va a sorprender nada de lo que me saque Mirwin. A mí la verdad que me molaría, me molaría que hubiera un guarrada contra guarrada Suprema, eh. O sea, sería… Molaría bastante. Pero encima las tres, encima las tres partidas seguidas. Sí, sí, sí. Tibermatchup. Fiddlesticks contra el TFA de este, ahora que se juegan todos. Por Dios. Vada, 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 vada. Segunda partida, Singed contra Nunu Top. Karma Lulutop. Verás tú. Joder, ese ya no es gracioso. Cuidado con la karma, eh. Cuidado con la karma. Oscar y Nin, estás cocinando. Hay un poco de cooking en The Oscar and Nin Kitchen. Mi cocina ahora mismo está llena. En plan, no paro de cocinar. En plan, hay comida por todos lados. Es una locura. Pero no se está quemando, eh. En plan, me está saliendo muy rica, deliciosa, diría. Entonces, ya se verá, ¿no? Lo que saco. Pero de momento hay muchas cositas por ahí. ¿Cómo te has visto tú de nivel estas tres primeras semanas? Porque yo te vi, en plan, God, los dos primeros casantes, por ejemplo, literalmente jugando God. Luego, por ejemplo, hubo un Odir criminal. ¿Cómo te has visto tú en general estas primeras semanas de nivel? Simplemente individual. Pues... No estoy muy seguro, la verdad. En plan, creo que ha sido un poco raro. No creo que haya sido muy consistente, como tú has dicho. Me parece que he tenido partidas muy buenas y después partidas un poco... Entonces, no sabría decir muy bien. En plan, no estoy súper contento con, por ejemplo, la partida de SK-BDS. Entonces, eh... ¿Qué más? La de Mad Lions, por ejemplo, aunque la perdíamos, no estoy vista ni nada. Me parece que no la jugué mal. Me parece que sí que podríamos haber rafteado mejor alrededor del Baruch's Top. Pero, pero aparte de eso... No sé. Pero no ha sido muy regular. Creo que podría haber jugado mejor al aspecto regular. ¿Eso es de menos jugar más carries? Que era como tu estilo personal en RL y tal. La fiorita. Me parece que me tuve que amoldar a lo que se quería de mí en su momento. Y me parece que se me cambió un poco el cómo yo era, pero yo creo que sigo podiendo jugar ese tipo de personajes completamente. Y lo sigo jugando en solo Q y es en plan, no es como si no pueda jugarlo. Simplemente, bueno, juego lo que se necesite y ya está. Pero, pero bueno, cualquier día igual te saco una fiera, ya no sabe. Ya se verá. Hay que pushear para que no hay Jun, se juegue en Senna Serafín, ¿no? Sí, sí, hay que pushear porque... De hecho, vamos a hablar de un poco el elefante en la habitación. Oscar, segunda temporada con Noah. ¿Cómo es jugar con Noah que es posiblemente el jugador más... Tienes que saber que es el jugador más criticado de tu roster. Te acabas de llamar elefante, tú, por la puta cara. Blob, tío, cállate. No lo ha venido a meter un poquito. Un insulto criminal por la puta. No sé a qué ha venido eso, la verdad. Tío, es una expresión que a menos se dice en Alicante. No, no, racista de manual. Sí, sí, racista de a tú. Oscar, ¿cómo es para ti trabajar con Noah sabiendo además, viendo que posiblemente es un jugador más presionado del roster y más criticado en redes? A ver, para mí jugar con Noah en plan... Es una bomba, en plan... Es un tío muy gracioso y que tiene muy buen ambiente y todo. Me parece que tiene sus altibajos de gameplay y tiene sus problemas, pero me parece que los está fixeando bastante bien ahora mismo. Igual empezó el split un poco bajo de confianza o lo que fuera, pero me parece que poco a poco lo está solucionando y todo bien, en plan no sé si a él le afectarán las críticas o lo que sea. Yo creo que simplemente él quiere demostrar que es el mejor, no sé si la gente le afecta, yo creo que no. Entonces, bueno, en plan, simplemente... En plan, que está todo bien con Noah, ¿sabes? A mí me gusta jugar con él y ya está. Gracias Insane Darnest por esas 5 sus que le ha regalado. Un aplauso. Histórico, histórico. ¡Gracias, vaya remada! Me parece que Noah, si tiene confianza, puede ser el mejor ADC. Sí confía en sí mismo y sí está enchufado, pero simplemente depende de él y ya está. ¿Ves mucha diferencia entre lo que ves de él en scrims o en solo queue de lo que ves en stage? Creo que... Porque yo me acuerdo que le pasó eso en KT. Cuando subió de la Academy a la LCK, tuvo problemas de nervios y de saber gestionar la presión. Cuando estaba jugando bastante bien en la Academy y jugó peor cuando debutó en la LCK por... Yo creo que este motivo, que también le está pasando como un poco ahora. A ver, plan... Obviamente, creo que sí le afecta un poco. En plan, pero no creo que ahora mismo sea ese el problema. Me parece que es lo que yo creo que ha sido algún problema que llevaba arrastrando de hace un tiempo. No creo que fuera a ponerse nerviosa ahora mismo, en plan, porque no creo que haya diferencia entre scrims y stage ahora mismo. Entonces, ese no es el problema. Creo que igual en algún momento sí que le ha pasado eso, pero no creo que ese sea el problema ahora mismo para nada. ¿Cuál es un poco lo que tú entiendes entonces que os falta? Ya no solo a ti, que como tú has dicho, yo creo que todavía puedes dar mucho más, sino como equipo para poder estar al nivel que esperáis. ¿Qué crees tú que os falta? ¿Nivel individual? ¿Trabajar un aspecto concreto? ¿Simplemente tiempo para que se adapte Juni y demás? ¿Qué lectura haces un poco? A ver, me parece que como tal, y estamos trabajando bien, me parece que tenemos que estar todos a un buen nivel individual. En plan, me parece que en cuanto todos estemos jugando bien nuestras líneas y podamos tener líneas en plan, en plan, no chill de ir 50-50, pero podemos ganarlas completamente. Por ejemplo, si salimos todos 50-50 de línea, sé perfectamente que esa partida la vamos a ganar, porque me parece que somos el equipo que mejor está jugando al meeting de la LEC ahora mismo. Entonces, no tengo ningún tipo de miedo de ningún equipo si estamos finos después de fase de líneas. Entonces, me parece que solamente tenemos que mejorar nuestros... algunos upsies que tenemos en early y después vamos a estar muy chill. Oscar, el año pasado dijo Razor que se le había empezado un poco dar ese rol en el equipo, que le costó gestionarlo y tal, pero tú ves a Razor este 2024 más líder del equipo dentro de partida. Porque desde fuera da mucho la sensación de que se juega más o acorde a lo que él propone. A ver, sí, en plan, me parece que al final es ahora mismo el shot caller del equipo y me parece que es el más vocal en partida. Bueno, también fuera, me parece que es un poco como el capi. Y también juega personajes que tienen mucho... como mucha iniciación, en plan, puede decidir las cosas que pasan en la partida. Entonces, también le es fácil, pero me parece que también le van muy bien a esos personajes, porque le gusta iniciar cosas y llevar un poco las batutas a la partida. Bueno, lo han preguntado por el chat. Yo te lo voy a preguntar un poco. Ahora que llegamos a playoffs, que llegamos un poco donde las series importan más, aunque recordemos que perder una serie no te manda a la calle. Hay que perder dos o ganar dos para pasar de fase o irte a la calle. Viendo un poco los botres y tal, habiendo visto una vez a cada equipo o habiendo jugado una vez contra ellos ya en stage, ¿cuál dirías que de cara a los botres esperas que sean los equipos que mejor nivel den? A ver, sinceramente me parece que BDS está jugando muy bien en general. Me parece que G2 va a ser un buen equipo 100% en bot 3. Me parece que Mad Lions también puede ser un bastante buen equipo en bot 3. Y supongo que nosotros y DSK bot 3 no sé qué esperarme, la verdad creo que... Al menos a mí me parece que va a ser un poco peor en bot 3, pero me parece de los que he dicho van a ser probablemente los mejores. ¿Quiénes que han aprovechado mucho el que sea V1? ¿Algún equipo rollo SK o BDS que igual no se esperaba que estuvieran tan arriba han aprovechado el hecho de que sea V1 y no sea V3? A ver, obviamente que sea V1 es un poco más flip y pueden pasar cosas o estar equipos más arriba de lo que deberían, pero sinceramente BDS no me parece que esté jugando mal, me ha sorprendido para bien incluso. Entonces, y no me parece como súper fácil prepararse con Tanks, me parece que juegan bastantes cosas y Adam, aunque tenga su champion pool, me parece que todos sus personajes están decentemente fuertes ahora, ha aprendido alguno más, me ha dado a casa antes y eso, no me parece que sea un equipo tan fácil de draftear, supongo, y tal. Me parece que son bastante mejor equipo incluso que el año pasado, o al menos me lo parece. Yo creo que hay un equipo y no es por pegarle un palo aquí por este Oscar y sea fanático y tal. Por ejemplo, ese Kastik me parece más que solo tiene una dimensión, en plan, no juega otro estilo y ya está. Yo creo que hay un equipo que la Lek, no es que se haya aprovechado del formato que es V1, pero se ha aprovechado de que pues cuando meten la siguiente marcha pues es un equipo que muchas veces arrasa, pero yo no creo que es porque en los mejores de uno hayan tenido atrás, sino porque creo que Caps ha escondido muchas cosas, que es G2. A mí en G2 este split, al menos de los nueve partidos que ha jugado en V1, me ha dado la sensación de que si no hubiese estado Caps como ha estado en muchos de ellos, algún mapa más se habrían dejado. Otra cosa es que cuando arranquen los V3, este equipo haga así, como hace muchas veces, den un paso adelante y sean muy buenos, cosa que ya sabemos que pueden hacer G2 además con este roster. Pero yo creo que algunos de los beneficiados, creo que hay beneficiados por el formato, de que te preparas un mapa muy bien contra cierto equipo desde una parte del mapa en concreto y creo que hay equipos que han tirado de talento individual. A ver, 100 por 100 hay equipos que tienen más talento individual que otras, como quiero decir, G2 es uno de ellos y me parece que obviamente Caps sacarlelea bastante, me parece que la botlane ha estado un poco fina en el split regular, pero bueno, me parece que en los últimos partidos ha estado mucho mejor y se les ve mejor entonces ya veremos en los botes pero es lo que yo creo que nosotros G2 BDS y puedo ver a MAD siendo bueno también en los botes ya que juegan un montón de no sé, de tonterías entonces bueno, ya veremos qué tal. Vosotros que os toca MAD y OSCOY os toca si ganáis supuestamente probablemente G2 vamos a darle un poco de chance a Giants pero seguramente G2 que son los dos equipos con los que habéis perdido esta semana. ¿Cómo te has sentido con esas dos derrotas? Porque fueron como dos partidas largas y apretaditas en parte. A ver, en plan, algo bueno me parece que que tenemos ahora y es que que no teníamos antes era que antes me parece que si empezamos perdiendo no vamos a hacer combat nunca y me parece que ahora aunque empecemos mal lo que sé me parece que sí que estamos jugando mucho mejor de luego y estamos combateando partidas y jugamos el meeting en general jugamos el mapa y me parece que esas dos partidas las podríamos haber ganado empezando las dos bastante pochas solo porque después estábamos subplayando el mapa y y bueno obviamente dolió bastante perder esas dos partidas a todo el mundo me parece porque al final son como rivales directos y si ganábamos podemos ser primero segundo bla bla pero de uno es lo que me parece que nos hemos que quedar con las cosas buenas ya que estábamos jugando bien hicimos combats bastante buenos obviamente el early no fue el mejor pero pero bueno me parece que estamos jugando bien y que si fixemos esos early games que hemos tenido vamos a estar bastante bien ya crees que el ya la estampada el nexo contra maldion eso te iba a decir crees que crees que ese call si se evita se gana contra madcoy pues yo creo que hubiera habido chances bastante altas porque tantemos corking late que simplemente va a pokear tenemos la posición tenemos visión para el elder vamos a pillar un inhibidor nos pokeamos y tenemos todo eso y debería ser no fácil pero tenemos una clara ventaja en mi opinión para para ganar esa partida si no nos molamos si 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 y que además en las anteriores teamfights cuando tenéis una comp muy a por la de carry vale que la de carry es xaya pero en las últimas dos teamfights hacéis dos combos casi perfectos para que xaya no pueda tirar ni ulti a ver claro pero eso es porque Iván iba loco y no estaba respetando entonces bueno creo que son dos cosas que pueden coexistir que Razor vaya loco y que a la vez Supa por posicionamiento que la gente me entienda pero Supa es muy de jugar bueno ya se vio ayer Supa te saca 10 minions y de repente lo tienes aquí en la botlane jugándote te hace una yaquiloveada histórica de vez en cuando efectivamente Oscar otro tema que se ha hablado mucho también en el chat y hemos hablado nosotros también es el nivel de la leg este split hemos visto cosas en una partida vuestra hemos visto fallar todas las skillshots durante casi un minuto ¿qué te parece que una partida vuestra aparezca en TikTok china? eso fue eso fue una masterclass la verdad es que ese TikTok es gracioso al menos y al menos yo no salgo o sea que yo estoy tranquilo y de hecho Razojo del TikTok apareciendo y dando una W de chinzao que a mi eso me duele ya si fallas todo ¿qué te parece el nivel de la leg que este split de invierno? a ver obviamente no creo que esté siendo un nivelazo pero me parece que dentro de lo que cabe es decentemente normal en plan al final tenemos todos los equipos de vacaciones y eso no es excusa como tal porque me parece que el nivel no está muy alto pero me parece que conforme pase el tiempo va a ir mejorando y me parece que en playoffs se va a ver un bastante mejor nivel del que se ha visto un temporada regular también algo que le preguntamos cuando vino también a Uner es si había notado algún cambio la verdad que tú no viviste justo el inicio del año pasado pero en cuanto a la actitud de la gente la ambición por trabajar que sí que él decía por ejemplo que notaba como más concentración cuando iba la gente al stage que es un ambiente un poquito diferente en cuanto a este año hay que darlo todo ¿tú notas algo diferente esta temporada con el discurso de Mad Lions Koi la motivación que tiene también Niski de demostrar un poco se han juntado varios factores y desde fuera si queda esa sensación como de que la gente tiene más ganas que nunca de demostrar y de que haya buen nivel en Europa a ver me parece no sé los demás equipos sinceramente pero me parece que en mi equipo todo el mundo está tryhardeando mucho y están muy motivos estamos trabajando y como que no se permite tanta tontería tantos fallos así tontos o lo que sea o cosas que deberían pasar y no pasan como que se se hablan muy rápido y se quieren cambiar y eso entonces me parece que al menos nosotros estamos tryhardeando para realmente ser buenos y para poder ganar este año que realmente creemos que podemos hacerlo perfectamente o sea que no sé no puedo hablar por los demás al menos sé que Madriens obviamente están muy motivados si eso me parece que también están jugando bastante bien entonces supongo que están mejorando muy rápido también entonces supongo que también están trabajando obviamente Oscar ¿qué es lo que de cara a vuestra primera bueno vuestra primera partida de la fase es contra Matt Coy que es un poco tú que juegas con entre comillas la ventaja de que les conoces mucho a muchos de ellos ¿cuál crees que es su mayor amenaza? su mayor amenaza a ver me parece que como tal la botlane en plan si tuve que decir algo me parece que son los que mejor están jugando ahora mismo del equipo y los que más están carrileando y después si tuve que decir otra es la versatilidad que tienen para traftear y eso pero diría que esas dos cosas ¿crees que la botlane por el tema además de que es un poco por su estilo ¿crees que también es porque en la leg pese a que hay hay buenos botlaners en general ¿crees que es una liga que juega poco ese estilo agresivo y a veces pilla un poco a contrapilla en muchos equipos? a ver no es me parece que no es estilo agresivo me parece que es simplemente jugar mal y no aprovechar ventajas y no castigar y eso porque a mi lo de jugar agresivo jugar pasivo quicksider me parece un poco tontería me parece que eres bueno o eres malo toma bueno no no es la típica eso lo que dice mucha gente y bueno a ver si supongo que juegan a castigar están jugando sin miedo y están jugando más que nada sin miedo y supongo que que a demostrar que son los mejores al menos esa es la intención y al menos están jugando ambos muy bien abajo me parece que chupa carril a algunas me parece que Álvaro con el Blitzcrank contra Vitality fue loco entonces bueno me parece que son los que más están impactando en ese equipo ahora mismo yo es que ahora mismo Razor que es claramente mejor que el Yoya me parece que Razor que es claramente el mejor jungla de Europa ¿túmo? estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿eh? pero ¿qué iba a decir yo? no es un ¿qué iba a decir yo? no es un JT yo creo tampoco ¿y quién es el mejor top laner de Europa os creen ir? hostias ¿eh? a ver no me parece que ahora mismo haya uno claro y tampoco me quiero decir a mí porque no me parece que haya demostrado algo increíble aún no me parece que haya agapeado ni nada entonces no me quiero decir a mí pero simplemente tampoco iría a nadie en plan muy bien ¿no? aún está por ver en plan yo como tal sé que tengo el potencial para ser el mejor y que en plan si juego bien voy a ser el mejor en playoffs pero no lo he demostrado así que no no voy a decir que sea el mejor porque sería un poco feo y si tuvieras que decir uno ¿por qué Adam? hostia no no me jodas a ver no me jodas ¿eh? no me no me me gusta la pregunta me gusta la pregunta me juro que me muero después bueno tú ya has jugado alguna vez más que contra que no es la primera vez que juegas contra él ¿qué opinas de Adam? ¿de su estilo? ¿cómo juega? ¿qué opinas? me parece que está performando bien en general en plan me parece que con sus personajes juega muy bien obviamente me parece que sus casantes han estado un poco más raros pero en general no me parece que esté jugando nada mal la verdad yo le iba yo le iba a decir si ¿crees que la top lane es el rol con más nivel de Europa para ahora mismo? uff a ver no creo la verdad ¿cuál crees que es? ¿cuál crees que es? ¿cuál creo que es? es una pregunta jodida ¿eh? la jungla maybe ha sido muchos años la midlane pero no creo que lo sea hace mucho que ya no es la midlane no, no, no yo creo que en los últimos tres años es la jungla maybe yo creo la de carry también pero no oh es que se complica realmente tú ves la de carry de Europa luego ves a Gala ves a Ruller ves a Kumayushi a ver el más nivel no quiere decir que pueda competir contra China o Corea tampoco no, no mayor nivel medio en la liga digo ya lo de fuera lo dejamos fuera pues no tengo ni idea me parece ya suport no es por lo que medio no medio no es por descarte ¿no? por descarte medio no es Perk baja mucho la media sí tío no irónicamente puede ser jungla ¿no? Perk y Seiken jode puede ser jungla no irónicamente ¿no? Rajon con Joya Jankos puede ser Isma está jugando muy bien también AD carry igual está más stack ADC yo creo que puede ser en mi opinión ADC está muy stack pero no sé yo si el pico de nivel es suficientemente alto como que está más stack hay más gente que dices pero claro el año pasado nivel medio ¿no? Enfric nivel medio sí claro ¿quién fue el mejor ADC del año pasado? Karthi 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 posibilmente sí hostias o sea no me parece que haya ninguna ADC que sea world class y jungla quizás sí 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 totalmente aunque no sé quién es el peor jungla de la liga ahora mismo el peor jungla de la liga pues puede ser Markung yo ayer dije Markung Markung posiblemente quizás el nivel de Markung o a mí Douglas no me gusta nada tampoco Douglas ayer metió un repaso también me quedé loco con el Brand ¿cuándo vamos a ver un Brand en Razor ¿no? solo juega chintao el cabrón el Amumin que vuelva pues el solo Bo Tambien ha dado un poco de pena perdón Oscar no no que el Brand mi amigo lo juega bastante le gusta el Brand bastante entonces bueno ya se verá me gustan los fueguitos hay muchos jugadores de la ley que le gustan los fueguitos en distintas disciplinas una cosa que me sorprendió Oscar a ti que porque da la sensación casi que el jugador que más problemas te da es irrelevant o que pasa cuando juegas contra irrelevant o sea que tiene de diferente o por qué te suele dar tantos problemas a ver me parece que ese día drafteamos poco pocho en plan y después de de la partida lo hablamos que no me gusta como se decían las cosas y y lo hablamos pero a ver me parece que es relevante de tener Jax a no tenerlo cambia mucho su nivel y y me parece que ese día yo jugué bastante mal en general y ya está en plan no hay mucha más excusa pero no sé en plan creo que fueron esas dos cosas más que nada en plan de mucho más cambiado mucho ¿no? el nivel de SK de si irrelevant está carrileando o no está carrileando se nota en plan me parece que si está en Jax está muy cómodo eso de los matchups no sé qué juegan para él mucho entonces bueno puede carrilear me parece que si no está en Jax va a ser una línea chill y ya está en plan no creo que pueda carrilear y más viendo en plan que blindear Renekton y eso me parece que no se puede carrilear con ese champion la verdad ahora mismo no se lo cuente nada Mayer ahí está Oscar te había dicho hasta ahí media que queremos liar un poquitín para que nos comentes un poco el draft muchas gracias a Villanzar por la sub te lio un poquitín te quito un poco de solo Q perdón culpa mía culpa mía venga arranca Jordi va que estamos para que nos comentes por darle vueltas un segundo gente dejadme tiempo para que nos comentes un poco la visión estratégica de la clínica de hoy que es vuestro draft contra Maldaios Koi que nos comentes un poquitín este draft en el que se jugó Mirwin el Varus top cuando veis el Varus first piqueado sale la idea que puede ser top porque ya lo conocéis o dais por el hecho de que va a ser AD Carry para Supa lo metemos lo metemos a hacer el ADE de locos sale la idea de que puede serlo porque porque la conoce básicamente claro tú vas y dices cuida esto es flex si si cuéntame un poco Oscar vuestra primera un poco fase vuestra primera rotación 1, 2 y 3 más o menos viendo también un poco lo que habéis baneado estás más o menos conforme con lo que quitasteis ahora que lo ves un poco así sobre el papel y tal habrías cambiado alguna cosita a ver no me acuerdo mucho del 1, 2, 3 la verdad tendría que verlo ahora a Felios V a Felios V Corki si te metes en el compartir pantalla Oscar lo vas a ver lo tienes allí correcto correcto y vuestros tres primeros van si no me equivoco si no lo he puesto mal yo son Rumble, Senna y Emilio ahí correcto si si miras el el compartir pantalla puedes ver la visión estratégica de Clínica Baviera buena a ver yo creo que tiene sentido en nuestro 1, 2, 3 me parece que al final a Felios es un personaje muy contestado por los dos equipos super lo he estado jugando mucho Noah todo el mundo sabe que es muy bueno con él y ya está después tenemos powerpicks como V y Corki en plan un Corki a Ciro en medio de toda la vida y ya está emblandose me parece que está completamente fine me parece que más poder más de 4 o 5 más que otra cosa pero yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta Oscar que es ¿cuál es vuestra reacción después de haber piqueado Corki B cuando veis la Saiya en B4? o sea porque yo me imagino la mente de Razor yo me estaría cagando en la puta ¿vale? o sea me pican B pensando que voy a ir contra The Immobile contra Azir estamos ok pero de repente aparece Saiya ¿qué os pasa ahí? a ver sabíamos que le van a piquear si piqueamos Casante entonces tampoco vino de sorpresa la Saiya en plan era lo único que podían piquear que era bueno o sea que como tal lo sabíamos que le van a hacer de hecho mucha gente preguntando en el chat ¿por qué te piqueas Casante contra Varus si supuestamente te olías que podías ser Varus top? ¿por qué eliges tú ese matchup de Casante contra Varus? estaban preguntados en el chat a ver tampoco voy a decir aquí todo lo que se pienso en el equipo ¿qué coño hace Meltzer con la libreta tú? más cuando se enfrenta el primer como sabe Mirwin deja de apuntar que estás en el chat Mirwin quieto cierra el blog de notas lo que sí que se vio es que tampoco saliste mal de línea eso sí que se vio no a ver si yo iba a Iven más o menos en mi matchup tranquilito bien te pilla placas porque tampoco puedo hacer mucho pero creo que estaba holdeando decentemente el matchup la verdad es gan que hable o sea lo que pasa es que normalmente no quieres jugar para un casante ¿no? en general pero me parece que quieres jugar más para la bot más que otra cosa no es que no quieres jugar para el casante porque un casante fedeado y un Varus por detrás es una basura claro por eso le digo al final es una de carry móvil es la razón por la que mi casante lo puede matar es la razón por la que el drogado de Shai dejó de jugarse H top y cosas así yo también la he jugado contra Dario esto es muy divertido cuidado esos matchups es una bomba es una bomba claro pero hay veces que en la vida de un top laner sabes que aunque sea voluntariamente te tienes que piquear un matchup que en línea te toca sufrir porque ha evolucionado mucho el juego es que la gente sigue teniendo un poco esa idea de es que el counterpick el counterpick a día de hoy no es normalmente tan importante te importa más tener una composición que tenga sentido que tener un matchup en línea que vayas a estar cómodo en caso de poder elegir claro puedes counterpickar y tener una buena combo pero eso ya obviamente depende de tu champion pool y de que puedas picar muchas cosas pero bueno me parece que si tienes una buena champion pool siempre vas a poder counterpickar y tener un buen personaje para tu compo y contra la suya y vuestro equipo tiene una buena champion pool para poder hacer eso y miro la botlane hostias duro a ver me parece que en todas las líneas me parece que ahora mismo tenemos una champion pool bastante decente en plan no creo que tengamos ningún problema con eso sinceramente se dice que noa es tu trick pony que juega afelios y kalista y ya está no creo que sea así que solo hayamos jugado eso no significa nada pero se pueden sacar conclusiones si se quieren sacar pero vaya es como decir bueno yo solo juego casante porque he jugado creo que cuatro casantes en la lengua ya está y que todo el mundo tiene campeones que se le dan mejor que otros tampoco pasa nada evidentemente es mejor con afelios que con otros a ver aquí a nivel composicional el casante por ejemplo y lo que sí que le veo el ángulo yo desde mi posición de simplemente soy un tertuliano de este programa es puedes sacar a uno de los carries de la teamfight al final lo alejas del ivern que es de lo más molesto de la comprival puedes deletearlo y ahí juegas con la ventaja numérica pero nos da miedo cómo llegar hasta ese punto porque el early game lo pasasteis realmente mal a ver el early game lo pasamos mal porque troleamos en plan no deberíamos pasarlo tan mal en plan simplemente en plan abajo perdimos un 3 para 2 quiero decir en plan el Razork incident en plan no es porque en plan wow en plan qué malo estamos pasando contra su compo no es que lo hemos pasado mal contra nosotros mismos en plan nos hemos puesto nosotras en esa posición entonces es que en verdad ves a ti te va a hundir la línea o sea no te puede matar pero si te va a rascar placas y te va a sacar ventaja de CS pero en medio el matchup actual de cómo está el Corki y el Azir el Corki está muy chill especialmente si el Azir es un cagón y va a pies veloces y luego en bot sí que te va a ganar prio pero estás bastante o sea puedes limpiar bien bajo torre y tal o sea no siento realmente y el o sea el Ivern igual te puede o sea no te va a matar nunca lo que te puedes invadir pero si tiene prios pero matarte no te va a matar nunca sí estoy de acuerdo aunque el draft por cómo es no debería salir como muy por detrás si acaso el Varus debería acumular cierto oro pero si quieres que salga 0-0 minuto 15 creo que el draft es asequible para salir 0-0 minuto 15 pero es fanatic pero es fanatic un equipo que puede hacer eso o sea porque por ejemplo no lo digo o sea no lo digo especialmente por fanatic g2 no puede por ejemplo g2 no puede vale fanatic puede oscar oscar fanatic puede en plan a ver nosotros si vemos una ventana para pegarnos nos vamos a pegar quiero decir muy bien my team my team el que la saca para enseñar es un par de ladillo esa es la actitud claro que sí no sé si es una partida 0-0 es porque los dos equipos están cagados de cojones yo creo hay una previsión que siempre siempre va a haber alguien que le interese pelear al que le interese decida no hacerlo pero siempre va a haber un equipo que por composición o por situación de la partida le beneficia que haya pelea eso es así yo estoy de acuerdo con ese argumento pero entonces oscar no me vengas con lo del 0-0 o sea lo de llegar 0-0 al 15 porque o sea no pasa no por nada a ver en su defensa no sé si oscar o ha sido en free que ha dicho eso a ver pero en plan pero yo he entendido que lo ha recogido oscar también como parte de ponos y tal si puede llegar 0-0 no he dicho que no podemos tener una partida 0-0 en plan puede pasar pero en plan también podemos ir 2-0 2-2 y eso también es como decir 0-0 es decir simplemente even en plan no tiene que salga así he entendido que no era 0-0 literal que era even efectivamente claro o se puede ir por detrás y a muy poca distancia y es prácticamente como tener la sensación de que vas even porque sabes claro el punto es no provearlo cuando el draft te permite evitar que el otro haga snowball porque al final siempre hay un equipo que escala mejor y a veces es hostia contra hostia simplemente pero en el meta que estamos actualmente que por desgracia tienta un poco meter un autobús de 4 pisos es en plan que si que si el otro ves que se está cagando encima y puedes sacar el otro yeti one se piqueó jinstam kench corki casante en topi popi y hizo snowball y ganó en 21 minutos pero quiero decirte porque el otro se está cagando y tú ves los openings pero si el otro no juega bien lo normal es que tú tengas que más achicar agua que otra cosa vaya como un poco de autobús loco la de t1 autobús criminal 6k al 15 o algo así claro pero es que también es por estilo hay gente lo que he dicho Karasu antes pilla el G2 esa compo y no puede evitar pegarse es intentar sacar ventanas para hacer snowball aunque tu compo digas bro el otro no está haciendo nada siéntate tómate un cacaulat y espérate al minuto 30 ¿sabes? para gozártelo pero no, no o sea hay equipos que dicen yo a mí si me esperas al minuto 30 me sale en bull al final oye al final hemos hemos hecho nos hemos desviado como siempre pero ya hemos hecho la visión estratégica de clínica vieron aplauso no no acabas de dar una masterclass Jordi pero soy el goad el whatsapp el whatsapp de Oscar y bueno a mí sinceramente me parece top que para una sección en la que analizamos draft tengamos uno de los potas del draft a mí me parece súper guay pero bueno una cosa no quita la otra Oscar si algún día quieres quitarte las gafas ya sabes que en clínica baviera puedes hacerlo vale vamos a volver al programa histórico mail de fanatic en 10 minutos te libero Oscar nos haces una predicción rápida de los play-offs que vamos a hablar de ellos ahora de todos los partidos dices de la primera ronda con resultado si puede ser porfa si si claro eso ya 2-1 tal 2-1 venga G2 contra Giants ahí está es que me estaba gustando pues un 2-0 criminal para G2 va a ser bastante criminal nos jodieron a los del costillo fanatic contra Mad Lions 2-0 para fanatic fácil facilito fácil no facilito facilito y luego creo que es BDS contra Eretix viendo como está jugando Eretix la verdad es que es un 2-0 para BDS a no ser que espabilen mucho y Vitality SK a ver ese es más barro debería ser barro barro gordo 2-0 2-1 para SK me sorprendería que ganase Vitality bastante pero yo me quedo con él ya no hay días buenos en Hylissan solo días solo días 2-0 facilito quedaros con eso 2-0 facilito un aplauso para Oscar muchas gracias por venir gracias Oscar gracias Oscar gracias que guapo